muy buenas a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un consejo antes de instalar cualquier cerrojo sag ep40 ep50 pero sobre todo ep60 y la solución si no has podido ver este truco esta advertencia antes de instalar y te ha surgido lo que te voy a enseñar en este vídeo el consejo principal la recomendación lo que tienes que hacer es cuando vayas a instalar un cerrojo sag ep40 ep50 ep60 pero sobre todo ep60 que es este de aquí con mc cóndor llave mc cóndor barra tubular reforzada etcétera es este modelo nunca 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 tienes que quitarle la tapa y o bien mover la barra con la mano o mover la barra con la llave porque porque se te va vamos a llamarle se te va a desincronizar es un problema muy grave hombre pues si no sabes sincronizar lo te vas a volver un poco loco en volver a cuadrarlo todo en este vídeo te traigo la solución vamos a hacer algo que es muy común grabo este vídeo porque hay muchísimos clientes que le ha pasado y nos dicen ostras que el cerrojo me ha venido mal tal no el cerrojo no te ha venido mal sino que al quitarle la tapa se ha desincronizado al mover la barra es algo que si no lo sabes pues es normal y te lo voy a mostrar aquí quitáis la tapa pues cuando lo estáis instalando lo estáis colocando lo que sea o para probarlo quitáis la tapa y o bien pulsáis el botón y movéis la barra o bien usáis la llave y movéis la barra sin la tapa puesta se desincroniza que es esto que pasa aquí ahora como veis da la vuelta aquí sí que puedo sacar la llave la barra no ha llegado al tope y para el otro lado tampoco puedo quitarla la llave en horizontal a ver si lo puedo hacer aquí y aquí no la puedo quitar esto es porque se ha desincronizado que se ha desincronizado bueno una corona que hay aquí de entrada con el número de agujeros queda aquí en la posición no es la correcta y eso le vamos a llamar se ha desincronizado entonces si tú lo tienes ya instalado ahora lo tienes ya terminado y todo y te das cuenta que ha movido la será desincronizado estás que follón que hago bueno pues ves este vídeo que para eso te lo hago para ayudarte a que no te asustes esta solución la puedes hacer con el cerrojo en la puerta anclado no hace falta que lo saques si lo tienes súper bien instalado no hace falta que lo saques te agacharás un poquito de aras y ya está y si te ha pasado en aún no se instalar pues este vídeo perfecto desde el ángulo perfecto lo primero que tienes que hacer te voy a tener dos opciones una muy rápida y igual para un cerrajero que también nos ha pasado que cerrajeros les ha pasado y no saben qué hacer igual estas soluciones más más para ellos porque tienen más práctica y la otra solución que es para todo el mundo muy sencillo ya verás que no te va a costar ningún problema preguntas que nos hacen todos los clientes esto me puede pasar con la tapa puesta no es imposible no tengas miedo es imposible con esta pieza aquí que evidentemente la vas a poner porque ya está y la tapa apuesta no te puede pasar bien sabe sincronizado modo experto sería quitar la llave sobre todo muy importante quitar la llave y pulsamos y llevamos la barra al tope que queráis pero siempre al tope de acuerdo la llevamos al tope y ahora aquí a ver si enfoca el macro aquí hay una hendidura no sé si la veis veis que hay una hendidura la corona tiene una hendidura y la pieza que estoy pulsando el pulsador tiene una muesca tiene que coincidir normalmente según el tipo de instalación estará mirando hacia abajo o hacia arriba si lo tenéis anclado ya en la posición de la que te viniese el cerrojo si es para abajo lo puedes a poder hacer perfecto si es para arriba te va a gastar un poco más y te recomiendo que pases al segundo paso vamos a poner opción 1 que está todo anclado hacia abajo que yo ya lo sé porque es el que lo he montado yo porque no lo montamos nosotros siempre porque el ep 60 puede venir montado desde sag por eso quiero dejar claro si lo montamos nosotros como un ep 40 50 siempre va hacia abajo bueno vamos a ponerlo hacia abajo veis ya no gira más bueno pues aquí pulsando y moviendo esto puedes llegar a girarlo ya se ha girado ahora lo veis que es muy sencillo porque estoy muy acostumbrado pero a lo mejor a ti te cuesta mucho pues paso 2 ya está la barra al tope y el pulsador y el tetón citó de la el pulsador coincide ya está para probarlo tapa siempre siempre la tapa bloquea bloquea gira y puedo quitar la llave gira y puedo quitar la llave ya lo tienes sincronizado ahora si lo tienes que instalar quitas la tapa y no se te ocurra mover la barra bueno si la quieres mover vas al paso y lo solucionas pero así no te va a volver a pasar qué pasa si no eres capaz de sincronizarlo así porque estás aquí está puesto la puerta te ponen nervioso esto se te mueve pero no te saltan los no te saltan los las muescas es imposible no puedes no pasa nada quitas esta tapa de aquí quitas la tapa con un destornillador esto es de aquí en este y es la tapa y apretas aquí con cuidado que esto tiene un muelle por eso hace el pulsador tiene un muelle no te va a saltar pero ten cuidado y la quitas te lo voy a enseñar para que lo quites pero quites todo estas dos piezas para que las quites y el muelle está ahí de acuerdo la barra la pones a donde quieras pero siempre al tope llave nunca puesta ahora cogemos esta pieza se enfocará veis el teletón que tiene hacia abajo esta pieza de sobresaliente hacia abajo solo tiene una posición y solo encaja así pruebas que pulsa perfecto y ahora esta hendidura que hemos visto antes tiene que coincidir aquí muy sencillo así a ver si lo puedo grabar todo y que se vea veis así y ha encajado ya lo tienes mira te lo voy a hacer aquí otra vez vamos a suponer si te ha desincronizado ahí no pasa nada lo llevas para aquí pulsas buscas aquí buscas 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 aquí está bajas y ya está si lo tienes puesto en la puerta pues bueno tendrás que asomarte por debajo y hacer la prueba ya está para probarlo lo puedes hacer sin el puente si quieres no hace falta que pongas el puente por si pero bueno si lo tienes todo esto al tope y todo así ya está bien pero lo puedes probar sin el puente no se te va a desincronizar estaba perfecto así que es pero bajo la llave también si quieres y le vuelves a poner el puente que el puente es para dejarlo que no te pase ni en mil años no hace falta que lo apretes al máximo o sea algo normal ya está listo simplemente para que la corona no salte ya está simplemente lo puedes probar y la llave que gire que salga que gire y que salga solo te quedaría poner los los tornillos una vez que lo tengas en la puerta y ya lo tendrías solucionado espero que en este vídeo lo veáis todos los que compréis un cerrojo y lo vayáis a estar a vosotros mismos porque veáis este vídeo antes de hacerlo y si has tenido la mala suerte de no pues has buscado este vídeo y has visto la solución repito que esto no te va a pasar con todo instalado correctamente es imposible sin más me despido no sin antes recordarte que si los ladrones se actualizan porque tú no un abrazo y hasta pronto ah